Quiero resaltar que, gracias al trabajo articulado de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se hizo efectiva en las últimas horas la captura de uno de los implicados en la muerte del excandidato al Consejo de Popayán y exgerente de campaña en el Departamento del Cauca del Movimiento Político Colombia Humana en 2018, Gustavo Adolfo Herrera Gutiérrez. La acción de las autoridades se desarrolló en un procedimiento judicial de allanamiento y registro a un inmueble del barrio San José, en la capital del Cauca. Allí fue capturado el sujeto identificado como Fabián Andrés Ortega Roby, conocido como Ortega. Según las investigaciones, este hombre actuó como determinador del asesinato de Gustavo Adolfo Herrera, perpetrado el pasado 20 de octubre en la vereda La Cabrera, en la vía que de Popayán conduce a Coconuco. Felicito la labor efectiva de nuestra fuerza pública, enfocada a esclarecer la muerte de nuestros líderes políticos regionales. Con estos resultados, avanzamos en el fortalecimiento de la seguridad para que todos los colombianos podamos vivir y trabajar tranquilos. A continuación, el señor director de la Policía Nacional. Integrantes del cuerpo de élite de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, y de la seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Popayán, con el apoyo de nuestro Ejército Nacional, y en ese trabajo articulado con nuestra Fiscalía General de la Nación, se adelantó una diligencia de allanamiento y registro en la capital del departamento del Cauca, que permitió la captura, por orden judicial, de Fabián Andrés Ortega Roby, un sujeto conocido como alias Ortega. Se trata, de acuerdo con las informaciones recopiladas, del presunto determinador del homicidio del exgerente de la campaña del Movimiento Político Colombia Humana en el departamento del Cauca, el abogado Gustavo Adolfo Herrera Gutiérrez, en hechos ocurridos el pasado 20 de octubre en la vereda La Cabrera, kilómetro 15 de la vía Popayán-Coconuco. Dentro de las actividades de investigación criminal adelantadas desde ese día, se logró establecer que este sujeto, Ortega, habría contratado a José Willington Gallego Ceballos, exintegrante de las extintas FARC y quien fue capturado en Popayán el pasado 2 de noviembre y posteriormente enviado a la cárcel como presunto autor material de este hecho. Ortega ya había sido capturado recientemente en el municipio de Silvia, Cauca, por el delito de porte ilegal de uniformes e insignias de las Fuerzas Armadas, pero recobró su libertad. Hay que resaltar que las líneas investigativas tendientes a establecer con exactitud las causas de la muerte del abogado Gustavo Adolfo Herrera Gutiérrez presentan importantes avances. El presunto determinador del crimen fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Fue judicializado en la ciudad de Popayán y cobijado con medida privativa de la libertad en centro carruselario. Recuerde que contra estos crímenes somos uno y somos todos.